Puebla, pobladores del municipio de San Salvador el Seco quemaron papelería electoral y causaron disturbios en el Consejo y Municipal del Instituto Electoral del Estado, IE, impidiendo el arranque de los cómputos distritales. Entre los pobladores, presuntamente se encuentran simpatizantes de Marina Aguirre, candidata de Morena y esposa del alcalde José Ramón Bartolo, los cuales acusan un supuesto fraude electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ante esta situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal resguardaron el inmueble pero no pudieron evitar la quema de la papelería electoral. Personal de la Policía Federal División Gendarmería, así como del Ejército Mexicano, han llegado a consejos distritales al interior del Estado a fin de resguardar las oficinas ante posibles futuros disturbios. Por la mañana, el Instituto Electoral del Estado reportó que en ocho consejos distritales no se pudieron iniciar los cómputos, y en el caso de San Salvador el Seco, el Consejo General tenía planeado trasladar los paquetes electorales ante el riesgo de disturbios. Esta nota incluye información de, e-consulta en esta nota, elecciones 2018 queman papelería Puebla.